Bien, nos visita desde muy temprano en esta oportunidad Claudia del Castillo. Ella es coordinadora de administración de los centros recreacionales y núcleos deportivos básicos del Fondo de los Trabajadores de Construcción Civil. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, Alberto. Gracias por la invitación al programa en concreto. Bien, cuéntanos, los talleres de verano, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo se está implementando en estos momentos? Sí, dentro del paquete de servicios que brinda el CONA a nivel nacional a nuestros aportantes, tenemos el programa de vacaciones útiles. El mismo que busca contribuir en las habilidades sociales, físicas, cognitivas y creativas de nuestros niños y adolescentes, que después de 10 meses de clases regulares, de tareas diarias en los colegios y escuelas, buscan entretenerse, aprender nuevas habilidades, competencias, e incluso también reforzar lo ya aprendido en la etapa escolar. Es por ello que nosotros, identificando esta necesidad en nuestros niños y adolescentes aportantes, es que aperturamos este programa de vacaciones útiles en nuestros locales, aprovechando también nuestra infraestructura, nuestros amplios espacios que contamos, es que nosotros dictamos los talleres con profesores altamente capacitados en esta temporada de verano. ¿Cuál ha sido la reacción, el nivel de participación de los afiliados? De los afiliados a nivel nacional contamos con 1.300 alumnos, en global tuvimos 3.200 participantes a nivel nacional. Hemos aperturado el programa en 18 sedes, en 18 de nuestros locales, 7 de ellos centros recreacionales, que cuentan con piscinas, áreas verdes, losas multifuncionales, auditorios, salones. Entonces, contamos con la infraestructura y la capacidad para poder atender a todos nuestros aportantes y también darles un servicio seguro y cómodo para ellos y para los papás, que son quienes los que escriben. Ahora, ¿está previsto dentro de la labor que ustedes cumplen, por ejemplo, estos núcleos deportivos, ir ya viendo esas cualidades que tienen los niños y que se puedan proyectar en el deporte para el futuro? Así es. Justamente nosotros, viendo esa necesidad, es que nos estamos proyectando que dictemos los talleres todo el año. De tal manera que, por ejemplo, si hay niños que les gusta el karate, en dos meses no pueden obtener un cinturón. Sino lo que hacemos es, ya, vamos a dictar todo el año de tal manera que los niños puedan ir escalando y subiendo de nivel. Por ejemplo, adquiriendo el cinturón blanco, empiezan con el blanco y después con los distintos colores hasta llegar al negro. Entonces, es un ejemplo. En los diversos talleres también vemos, si tienen potencial, nosotros fomentamos también competencias con otras academias. En natación, por ejemplo, siempre nos invita el club El Bosque a competencia de natación. Y ahí los niños y adolescentes se desarrollan en este sano deporte. ¿Y han previsto, o teniendo en consideración los núcleos deportivos y todo el esfuerzo que hace el CONA en estas áreas, de tener encuentros nacionales con todas las regiones, con sus participantes, con los niños, para conocer sus cualidades? Sí, también nos encantaría poder desarrollarlo a nivel nacional. Estamos comenzando después de una pandemia, ¿no? Entonces, incluso pensamos que por el tema de la pandemia tal vez íbamos a tener menos acogida. Sin embargo, nos hemos dado con la sorpresa de que hemos tenido una gran acogida de parte de los niños, los adolescentes. Entonces, felizmente nosotros contamos con una infraestructura, como les decía, bastante amplia y adecuada. Acá solamente en Lima tenemos aproximadamente 4 mil metros de área construida y casi 30 mil en área de terreno. Entonces, tenemos la capacidad. Ahora, en cuanto a su consulta, vamos a ir manejando estas metas para nuestros próximos años, ¿no? Claro. Ahora, tengo entendido que una parte de la infraestructura, fundamentalmente la piscina del CONA, que está ubicada en Piura, ha sido declarada como una piscina saludable, ¿no? Sí. Nosotros hemos logrado la certificación de piscina saludable, que lo da el MINSA, e incluso el día de ayer se ha hecho demostración en nuestro local de cómo es el manejo correcto de químicos, de lo que es la evaluación del agua, ¿no? Y se han demostrado a otros administradores de otros centros nuestra piscina, nuestro espacio, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos con todas las certificaciones y permisos también necesarios para darles un buen servicio. Incluso, aparte de la plana docente, por ejemplo, en el taller de natación, contamos con los salvavidas y todo lo necesario para que el taller sea bien dictado, ¿no? Ahora, esto se llama talleres de verano. Talleres de verano. ¿Y en invierno? Talleres de invierno. O talleres también de verano. Ah, talleres de invierno. Sí, talleres de invierno. Bueno, ya estamos próximos a iniciarse también las clases, ¿no? Sí, en marzo vamos a iniciar la etapa de inscripciones y las clases comenzarían en el mes de abril. Es por ello que les digo a los compañeros que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para que ellos puedan ver el inicio también de esos talleres que serían, de los talleres de invierno. Ahora, tengo entendido de que el CONA todos los años les da a los hijos de los trabajadores los paquetes escolares, ¿no? Que son prácticamente previos al inicio de las clases. Entonces, estuvimos conversando con el compañero Rudecindo Vega. Nos explicaba que esto se reparte a nivel nacional. Juan, estos talleres que me decías de invierno, seguramente, lógicamente, por las regiones tienen diferentes matices, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí. Acá en la costa son los talleres de invierno. Bueno, en la parte, por ejemplo, el norte, le colocaremos otro nombre de tal manera que sean talleres permanentes. ¿Por qué? Porque identificamos la necesidad en los niños de entretenerse después de clase, de reforzar sus habilidades. Por ejemplo, nosotros contamos con reforzamiento matemático, reforzamiento a nivel primario y secundario, por decirle el tema de reforzamiento. En el área deportiva, natación, karate, voleibol, fútbol, básquet, ¿no? También la parte creativa, artística, cultural, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, teatro y oratoria han sido cursos con bastante demanda, ¿no? Ballet, danzas, baile moderno. También abordamos este año, decidimos aperturar cursos para adultos, ¿no? Caso, por ejemplo, de manicure y pedicure o manualidades para emprendedores, con el fin de que los papás puedan acompañar a sus niños, a sus hijos, a las clases y también ellos aprender, ¿no? Y aprender de tal manera que puedan emprender un negocio. Y los papás y el afiliado al CONA, ¿se sienten motivados por estas actividades? Sí, se sienten bastante satisfechos. Incluso el área de comunicaciones hizo un sondeo, una encuesta, ¿no? Y se sienten bastante contentos. Es por eso que este programa ya tiene más de 15 años incluso, ¿no? Y cada año tratamos de mejorar y ofrecerle nuevos talleres a los niños, ¿no? Que siempre está en constante evolución los gustos que ellos tienen. Ahora, me imagino, por ejemplo, que estas prioridades que ustedes dan y que hacen a nivel de las regiones también debe ser por las características que tiene cada región. Así es. Por ejemplo, la artesanía en Piura, en Ayacucho, es bien notoria, ¿no? Me imagino que habrá profesores que impulsan a los niños a cultivar las tradiciones, ¿no? Así es. Por ejemplo, la marinera, ¿no? Las danzas folclóricas. Nosotros evaluamos de acuerdo a la zona y ellos mismos también se inscriben en base a ello y a nosotros empezamos, ¿no? ¿Y ustedes contratan al personal de la zona? Sí, es de la zona. De la zona. De la zona. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos profesores que en nuestra sede, ustedes saben, centro recreacional, está en Huachipa. Nuestro otro local que también hemos aperturado está en Villa de Salvador. En nuestra sede de Huachipa hay profesores de La Cantuta, ¿no? Que están, son de la zona, ¿no? Entonces, son altamente calificados los profesores. Ah, ¿en Villa de Salvador también hay? En Villa de Salvador también tenemos. Ah, mira, interesante. Ahora, esta labor que cumplen ustedes, me imagino que deben buscar algunos objetivos, ¿no? Algunas metas trazadas. Este año, por ejemplo, ¿qué metas se han trazado y qué se esperan? ¿Qué esperan a ser ustedes? Como le indicaba, como parte de nuestra meta institucional, que es siempre ofrecer servicios de carácter asistencial, recreacional y social, es que queremos para este año implementar lo que es el programa de talleres útiles de invierno, sería, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando para este año. Y aparte, seguir continuando con nuestras cifras, porque los talleres aún continúan. Iniciaron el 9 de enero, finalizan el 25 de febrero. Ah, todavía. Sí, todavía tenemos los talleres, ¿no? Entonces, si bien hemos logrado aperturar en 18 locales, siete de ellos centros recreacionales, y las demás sedes están ubicados, distribuidos en las tres regiones, ¿no? Sierra, Costa y Selva, ¿no? Tenemos en Iquitos, tenemos en Tarapoto, Moyobamba, Jaén, Chachapoyas, Moquegua, Sarumillentumbes, Huacho, Pisco. Entonces, abrimos en varios locales y siempre invitamos a nuestros compañeros a poder inscribir, pues, a sus hijos, ¿no? Y adolescentes. Ahora, es una buena alternativa la que ustedes brindan porque, al menos el padre de familia, el trabajador de la construcción, sabe que su hijo está en algo útil y que lo puede aprovechar, ¿no? En ese sentido, ¿qué llamado podrías hacer tú para que se incorporen más jóvenes, más niños, a estos talleres que son para su beneficio también personal? Sí, tenemos una oferta amplia para todas las edades. Cada taller lo clasificamos por edades para que el aprendizaje sea bueno, ¿no? Para que ellos puedan aprender acorde a su edad y también algunos dicen, bueno, yo no sé natación, pero tengo tantos años, no voy a poder aprender. Sí van a poder aprender, ¿no? Nuestros profesores les van a poder dictar acorde a la edad y al nivel en que ellos se encuentran. Entonces, siempre lo que queremos es fomentar que sigan desarrollando este tipo de actividades sanas, ¿no? Hemos apostado por tener más talleres presenciales. ¿Por qué? Porque es importante que los niños y adolescentes desarrollen el deporte, ¿no? Que les va a ayudar también en su sistema inmune, ¿no? A mejorar su salud. También que puedan desarrollar habilidades blandas, que es importante para cuando los niños crezcan, ¿no? Por ejemplo, el teatro y la oratoria. Hemos tenido bastante acogida, ¿no? Los niños quieren salir después, pospandemia, desarrollar más sus habilidades sociales. Aparte de ello, también nosotros dimos soporte psicológico a los padres, a los niños y adolescentes. Con los papás hemos dictado clases virtuales en nuestros talleres psicológicos, que se llama Escuela para Padres, del CONA, ¿no? En esos talleres dictamos, por ejemplo, abordamos temas como son el bullying en niños, el manejo de redes sociales, ¿no? Cómo tener una crianza respetuosa con los niños. En el caso de los adolescentes, vamos a dictar lo que es el taller de vocación profesional el 12 de febrero. Todavía los invitamos a inscribirse. Y para niños hemos dictado los talleres que son manejo emocional y mi autoestima, ¿no? Entonces, de tal manera que hemos tratado de dar ese soporte que los niños necesitan, aparte de desarrollar los talleres. Me imagino que el problema del COVID, dos años paralizado prácticamente todo, todo el Perú. Sí. Y todo el mundo habrá golpeado un poco. Sí, sí. No, hay veces también la gente baja la guardia porque no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Pero qué bien esta dinámica que le están implementando. Muchas gracias, Claudia, por tu visita. Claudia del Castillo, ella es la coordinadora de la Administración de Centros Recreacionales y Núcleos Deportivos Básicos del Fondo de los Trabajadores de Construcción Civil. Sí, queremos dejarte los micrófonos para que puedas agregar algo más e invitar. Ahora nos están escuchando a través del programa en concreto en todo el país, en todas las regiones estamos llegando para que los inviten para que se incorporen masivamente a participar en estos talleres. A todos los compañeros y compañeras, nuevamente invitarlos a seguir revisando nuestra página web, nuestras redes sociales. Ahí nosotros estamos publicitando todas nuestras actividades para que ustedes puedan observar el trabajo que se viene realizando y también animarse a inscribir a los que todavía no lo han hecho, ¿no? Ahí tienen el número de contacto, se inscriben, todavía tenemos algunas vacantes y puedan participar de todos estos talleres que en realidad son unos talleres muy completos, ¿no? Para nuestros niños aportantes. Muy bien, gracias por la visita. Hasta muy temprano acá en los estudios, Claudia, y te agradezco bastante por esta información. Gracias. A todos nuestros amigos que nos escuchan a través del programa en concreto. Bueno, nosotros estamos llegando a la parte final, siempre esperándolos hasta el próximo sábado en el horario de seis a siete de la mañana. El programa en concreto llegó a su final, habló para ustedes Alberto Castillo Cabrera. Buenos días.